Buenos días mi querida gente, recuerden que me pueden dejar sugerencias de películas, series y cómics que les gustaría ver en este canal en los comentarios. Y ahora vamos con la reseña. El día de hoy les traigo la reseña de la serie American Horror Story Murder House temporada 1, la cual es una serie de terror que cuenta con una estructura única, ya que en cada temporada se cuenta una historia distinta, pero que tiene relación con la mitología establecida en la serie y hasta con temporadas pasadas. La historia trata sobre una familia que se muda a una nueva casa para volver a comenzar de nuevo, porque han tenido varios problemas y es por esa razón que terminan en una casa que está habitada por muchos espíritus, producto de todas las personas que han muerto en esa casa con el pasar del tiempo. Y a mí lo que me gustó de esta temporada es cómo llega a estirar de forma efectiva la típica historia de una casa embrujada, basándose primero en los personajes, los cuales para el final de la temporada son conocidos muy bien, y segundo basándose en actuaciones de gran calidad. También me gustó mucho el final, ya que te hace reflexionar sobre el destino final de la familia que se mudó, y también te da sentimientos encontrados, lo cual habla muy bien de la calidad del final. Por último, me gustó mucho la atmósfera y la forma en la que se ejecuta el terror, ya que lo hacen de la forma más efectiva posible, manteniendo tus niveles de tensión altos. A mí lo que no me gustó de esta temporada es que al final hay tanta gente muerta en esa casa, con sus fantasmas merollando por ahí, que no tienen todos la oportunidad de llegar a brillar con fuerza, lo cual es una pena, ¿no? Por esas razones yo le pongo de nota a esta temporada un 4.5 de 5 estrellas, ya que pese a su edad ha envejecido como el vino, y está cada vez mejor, ¿no? Yo se la recomiendo a las personas que les gusten las series de terror y de drama. Y bueno, mi querida gente, quisiera saber cuál temporada de esta serie es su favorita hasta ahora. Por último, denle me gusta a mi reseña, compártanla en sus redes sociales, y suscríbanse a mi canal para recibir más reseñas de películas, series y cómics. Y bueno, eso sería todo por hoy. Hasta luego, adiós.